Bendiga hermanos y amigos, soy Disney Acosta y quiero traerles una palabra, una palabra de verdad, una palabra de Dios, una palabra que a lo mejor en esta hora, en este día, hay muchas personas que están temerosos, que están alejados del Señor y tienen miedo, están caídos, pero el Señor ha venido a traerte en esta mañana, en este día, una palabra de aliento, una palabra para, para, de confianza, una palabra que te llene de, de esperanza, que solo hay en Cristo Jesús, hoy es día lunes, catorce de mayo del dos mil dieciocho, te voy a leer en Salmos once, del cuatro al siete, le bajo la comunión del Padre, le dije del Espíritu Santo, Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, Jehová prueba al justo, pero al malo y el que ama la violencia, su alma los aborrece, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Yo le he puesto por tema a este pequeño estudio, esta palabra, el refugio del justo. El Señor hoy te dice que sus ojos lo miran todo, sus ojos lo ven todo, Él está en su templo y lo ve todo, lo bueno y lo malo. El Señor examina todo, examina a los hijos de los hombres, dice su palabra, que prueba al justo. ¿Quién es el justo? El justo es el que se ha apartado del pecado, el justo es el que se ha alejado de las cosas del mundo y ha venido a los pies de Cristo, se ha lavado la sangre del Cordero, que es Jesucristo, y ha venido a servirle a Dios. Ese es el justo. Y dice la palabra, pero el malo y el que ama la violencia, su alma los aborrece. Amigo, tú que me escuchas, tú dirás, yo no soy malo, yo no hago mal a nadie. Amigo, el que no tiene a Jesús, a veces hacemos, nosotros mismos que ya tenemos a Jesús, a veces hacemos cosas malas, actuamos mal, porque actuamos en desobediencia. Desobediencia, esas son cosas malas, eso es malo. Por eso yo te invito que si tú no has entregado tu vida al Señor, que te aparte del pecado, que le entregues tu vida. Porque mira lo que dice el Señor, que él aborrece al malo. Entonces ya no te hagas llamar más malo por el Señor. No haga que te veas mal ante los ojos del Señor, porque todo el que practica pecado es malo. Apártate del pecado. Y tú, hermano, si te has alejado del Señor, vuélvete al Señor en humillación, en oración, en obediencia. Volvámonos al Señor de todo corazón, porque nuestro refugio es Dios. Él ama la justicia. El hombre recto, dice la palabra, mirará su rostro. Entonces, hermanos, volvámonos al Señor de todo corazón. No, apartémonos de todo lo que al Señor no le agrada. Apartémonos del pecado. No nos contaminemos con las cosas de este mundo. Siempre te lo voy a decir, porque es lo que el Señor me da. Es la palabra que el Señor me da. Que nos apartemos del mal, que nos consagremos para Él, que vivamos en santidad. La palabra dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero muchas veces lo decimos solo por decir. Pero no es por decirlo. Es que debemos de vivir en santidad, porque hemos entregado nuestra vida a Cristo. Entonces, debemos vivir como Cristo, en santidad, porque Cristo fue y es santo. Siempre seguirá siendo santo. Él no pecó. Él murió por nuestros pecados, siendo inocente. Entonces, apartémonos del mal. Apartémonos del pecado. Hoy en día estamos viviendo como que no hay un Dios. Estamos viviendo bajo nuestra propia opinión, bajo nuestra propia fuerza y nos olvidamos del Señor. Aún siendo cristianos, nos olvidamos del Señor. Imagínate estas personas que aún no tienen al Señor. Viven muchos en su vanagloria. Yo soy, yo soy, yo soy. Esa es vanagloria. Hermanos y amigos, tenemos que refugiarnos en el Señor. Tenemos que refugiarnos en Cristo Jesús. Porque solo en Él tenemos salvación. Hermanos, el día, la hora está encima. La hora del juicio está encima. Viene un mal sobre toda la tierra. Lo hemos estado anunciando hasta el cansancio. Pero esto no ha sucedido porque el Señor tiene misericordia. Porque quiere que tú, que estás frío, que estás tibio, que estás alejado del Señor, te vuelva al Señor. Te cobije bajo sus alas. Es lo que Él quiere. Porque no quiere que perezcamos juntamente con el impío. Por eso el Señor nos avisa y nos avisa porque nos ama, porque tiene misericordia de nosotros. Dice la palabra en Proverbio 11, 21. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Hermanos, mira y amigos, cuando nosotros venimos a Cristo y clamamos, mira, nuestra descendencia será librada de esto, hermanos. Tenemos que clamar para que el Señor tenga misericordia, para que nuestra familia que aún no conocen al Señor. El Señor también los libre, porque dice que nuestra descendencia será librada. Entonces tenemos que venir confiadamente al Señor, refugiarnos en Él, para que nuestra familia y nuestros amigos, que también debemos clamar por ellos, los que no conocen al Señor, se han librado en ese día de angustia que se acerca sobre toda la tierra. Que ya está a punto, estamos a punto de verlo. El Espíritu Santo me decía la otra noche que muchos creerán cuando la tierra tiemble debajo de sus pies. Hermano y amigo, no espere a que esto suceda para creer. Sé creyente, no sea como Tomás que dijo que hasta que no pusiera los dedos en la llaga y en el costado del Señor no creería. No esperes a que venga esto para creer. Prepárate espiritualmente, cobíjate nuevamente, pídele a Dios que derrame su Espíritu Santo sobre ti y búscalo en espíritu y en verdad. Hay muchas cosas, tenemos muchas ataduras a veces que no podemos dejar, pero con nuestra propia fuerza no podemos. Clamemos al Señor y que el Señor vea a nuestra disposición que queremos alejarnos de ese pecado que nos asedia, que queremos ser libertados de eso en que no podemos. Muchas veces tenemos odio, envidia, rencor. Todas esas cosas las llevamos en nuestro corazón, hermano. Así no vamos a poder ver el rostro del Señor. Y no sabemos en ese día si quedaremos vivos o no. Por eso tenemos que estar, arreglar nuestra cuenta con Dios, con nuestro hermano, con nuestra familia de sangre, nuestro hermano de la congregación. Tenemos que ponernos a cuenta porque no sabemos qué sucederá ese día. Entonces tenemos que asegurar nuestra salvación. Tenemos que asegurar que cuando partamos de esta tierra vamos a ver el rostro del Señor. Por tanto, dice la palabra en Ecclesiastes 8.5, El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. Hermanos, tú y yo somos sabios. Somos sabios porque hemos entregado nuestra vida al Señor. Eso es ser sabio. Y tú, amigo, que me escuchas, si aún no lo has hecho, sé sabio tú también y entrega tu vida al Señor para que no veas, para que no experimente mal en tu vida. Porque en ese día el Señor nos guardará, nos cubrirá bajo sus alas a nosotros, a nuestra descendencia. Pero tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que limpiarnos, limpiar nuestro corazón, clamar al Señor por misericordia. Tenemos que arrepentirnos todos los días. Guardemos los mandamientos del Señor, hermanos y amigos. Guardémoslos. Acerquémonos a Él. Si tenemos temor, dice la palabra en Salmos 56.3, el día que yo, el día que temo, yo en ti confío. Él es nuestra confianza. Él es nuestro refugio. Acerquémonos confiadamente al Señor y Él nos guardará. Él es nuestra única esperanza, nuestro único refugio, nuestro único camino. El Señor Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Si has fallado, no importa, el justo caerá siete veces y será levantado, dice la palabra. Entonces tú ven humillado y arrepentido al Señor y Él te perdonará, te levantará y volverás a brillar en el nombre de Jesús. No dejes escuchar, no te dejes escuchar esas voces que el enemigo quiere poner en tu cabeza. No, tú fallaste, tú pecaste, ya estás perdido. No, eso es mentira de Satanás que el Señor lo reprende. Él quiere hacerte creer eso para que te pierdas. Pero si tú vienes humillado y arrepentido, el Señor te va a perdonar. El Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre ti y tu postrer va a ser mejor que el primero. Pero vuélvete a Cristo, vuélvete de todo corazón, vuélvete a limpiar en la sangre de Jesús y apártate del pecado. Dice la palabra, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No sigamos a los del mundo, no sigamos la mentira, no nos desviemos, no volvamos nuestra mirada atrás, pongamos nuestra confianza en Jehová, en el Señor, en el Señor Jesucristo, porque el Señor detesta a los soberbios, a los que hablan mentira. Hablemos verdad, vivamos en santidad, en paz, pidámosle al Señor que nos lave, que nos limpie cada día. Dice el Señor, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice el Salmo 46, 7, es nuestro refugio. Solo en Él tendremos salvación en aquel día que se acerca. No hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos, sino solo Jesucristo, y Él es el camino al Padre. Ven a Él, ven a Él, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Olvídate de todas las cosas que te pueden hacer temer, que te pueden hacer desviar del Señor. Puede ser hijo, puede ser esposo, puede ser situación económica, enfermedad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, dice la palabra en Salmo 37, 5. Solo tenemos que encomendar nuestro camino al Señor y confiar que Él hará, y poner nuestros ojos en Él y buscarlo, buscarlo de día, de noche, de madrugada, toda hora, porque el tiempo está cerca, el tiempo está encima. Dice la palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, dice en Mateo 6, 33. Tenemos que buscar el reino a cada momento. ¿Cuál es el reino? Jesucristo. Tenemos que buscar su rostro. Tenemos que limpiarnos cada día en esa sangre preciosa, porque todos los días le fallamos. Todos los días le fallamos al Señor, pero si venimos arrepentidos y humillados, Él nos va a liberar, nos va a ayudar. Esa es la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios, dice en 2 Corintios 3, 4. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza, dice Salmo 94, 22. Jehová es nuestro refugio. Cobijémonos bajo sus alas. Buquemos su rostro. Que no tenemos otro refugio, sino que muchas personas están buscando refugio en otras cosas, en dinero, en vanagloria. No hay otro refugio más que Dios. Busquemos al Señor en espíritu y en verdad, porque ese día, este día se acerca. Se acerca y te lo voy a repetir, mientras el Señor me esté dando palabras, te lo voy a repetir, porque el Señor no quiere que tú te pierdas, no quiere que yo me pierda, porque Él no murió en vano en esa cruz. Él murió para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y si tú te has vuelto atrás, te has desviado, hoy es el día, hoy es el día que te arrepientas, y que vuelvas otra vez. A sus pies, que vuelvas otra vez a su camino, antes de que acontezca esto. Dice la palabra, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Dice en Proverbio 3.6. Qué promesa tan bonita nos hace el Señor, de cuando venimos a Él, de que cuando nuestra confianza está puesta en Él, Él preservará nuestro pie de quedar preso. Él nos guardará de todo mal. Así es que esto que el Señor está avisando no es para que temamos, es para que nos refugiemos en Él. Es para eso. Dice en Salmo 37.5, perdón, en 2 Corintios 3.4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Cristo es la salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No te apoyes en tu propia opinión, en tu propia fuerza, que con nuestra propia fuerza no vamos a poder hacer nada. Tenemos que entregar toda nuestra carga al Señor. Toda nuestra carga al Señor tenemos que entregarla. Y verás como tu vida, vas a sentir paz, vas a sentir gozo. Tenemos muchas fricciones, pero de todas ellas nos librará Jehová. Dice Salmos 78.7. A fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, vuelve y nos dice el Señor. Tenemos que guardar sus mandamientos. No seamos desobedientes. Escudriñemos la palabra, porque el ser humano se olvida muy rápido de las cosas. Pero escudriñemos la palabra, que el Espíritu Santo nos dará la convicción, si estamos bien o estamos mal. La palabra te reprende. Si estamos caminando mal, lee la palabra, y el Señor te habla por medio de ella. Te dice de lo que debes apartarte, de lo que debes hacer, de lo que no debes de hacer. Dice Jeremia 39.18. El Señor nos dice una y otra y otra vez que confiemos en Él, que Él es la única confianza que podemos tener. Ni dinero, ni casa, ni carro, nada, nada nos va a librar en este día que se acerca. Solo Dios, solo Él. Hermano, leamos y amigos, el Salmo 91. No que abra tu Biblia en Él, no. Que lo escudriñe. Escucha lo que dice, saqué dos o tres versículos de ese Salmo. Léelo, escudriña, mira las promesas que el Señor nos hace cuando venimos a sus caminos, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nos apartamos del pecado y entregamos nuestra vida y nos consagramos para Él. Mira lo que nos dice el Señor. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91.4. Salmo 91.7. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará. Hermano, esto es hermoso, esta promesa es hermosa. Dice el Señor, y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, refugiémonos en el Señor. Refugiémonos en el Señor. Mira cuánta promesa para el justo y para aquel que aún no ha entregado su vida al Señor y se arrepiente y se aparta del pecado y le entrega su vida al Señor. Para ti, amigo que me escuchas, oye todas las promesas que el Señor tiene para ti. Apártate del pecado, apártate del mundo, pídele al Señor que te dé las fuerzas, pídele al Señor que rompa esas cadenas, ese yugo que te ata y ven a Él. Ven con todo tu corazón y Él te librará. Él te librará de todas estas cosas que han de acontecer. Esto está a punto de acontecer, hermanos y amigos. Esto no es para meter miedo, es para que nos metamos, nos refugiemos en el Señor. El refugio del justo es nuestro Señor. El refugio de todo aquel que le entrega su vida a Jesús y a Dios va a alcanzar todas estas promesas que dice el Señor. Yo te dejo con estas palabras. Reflexiona. No tardes más. El mañana es incierto. Siempre te lo voy a decir. El mañana es incierto. No sabemos qué será del día de mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Búscalo en intimidad. Vuélvete a tu Dios, a tu Hacedor que te está esperando con los brazos abiertos y apártate del pecado porque en el reino de los cielos no entrará nada inmundo. Que Dios te bendiga.